Hola a todos, aquí traigo un nuevo vídeo de Grand Theft Auto V y por fin enseñan un gameplay trailer de este gran juego que esperamos para septiembre. Voy a intentar resumir en el mínimo de tiempo lo más importante que ha salido y bueno, de las imágenes que os las voy a poner aquí y el trailer lo tendréis en la descripción. De las imágenes, podemos ver a uno de nuestros personajes con un traje de buzo pues buceando, no vas a ir con un traje de buzo a jugar al tenis. Obviamente, pues estás buceando y hay un gran barco hundido en el mar. Esa es una de las imágenes de gran calidad que tiene este juego que llama la atención. Otra de las que llama la atención es esta, sí, un avión pasando por una presa. Pero no es esa la imagen que... vamos, no es eso lo importante de esta imagen ni tampoco los gráficos, ni esa luz del sol que nos da, sino el cambio de mapa. El cambio de mapa que es eso que vemos ahí. Y como vemos, ya no es visto desde arriba con el avión, sino que se ve más inclinado. Otra de las imágenes es esta. Una montaña debe de ser la más grande de toda la ciudad porque si hay otra montaña más grande que esta, joder, mi madre, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es esto aquí ya? ¿El Olimpo o qué? Pues bueno, destaca la gran altitud que tiene esta montaña. La ciudad ahí abajo, al lado de la costa, vamos entre el mar y la montaña. También, siguiente imagen, los animales en un atardecer bebiendo agua del río. Como ya dijimos, van a interactuar con el ambiente y no va a ser como en red de arredeción que estaban colocados los animales pues por colocarlos de alguna manera, pero no tenían su propia vida. No tenían su propia vida, perdón. No comían, no bebían, no cazaban otros animales o creo que sí, pero solo los lobos y los coyotes cazaban conejos, creo, ¿eh? Pero aquí sí va a pasar todo eso. Van a beber, van a comer, van a cazar. Siguiente imagen. Voy a poner tres imágenes y muestran pues la vida de nuestros personajes, ¿no? Primero la de Michael, sus problemas con la familia en un barrio de ricos, en una casa de ricos. La siguiente imagen es Franklin, pues en un barrio de negro, supuestamente. Y bueno, su vida diaria, vamos a decirlo así, que es pues estos problemas, estas discusiones con otros colegas, por así decirlo. Y vemos también en el minimapa que el ir de peatón, el ir andando, no es lo mismo que ir en un vehículo. Y es que sí se va a ver en el minimapa desde arriba y no inclinado como en un vehículo. Vamos, como los antiguos GTAs. La siguiente imagen. La vida diaria de Trevor. No creo que esto le pase todos los días, pero bueno, es lo que nos han enseñado. Un cadáver descuartizado y está tirando una de las piernas, pues, por el battery. Está como enfadado porque no se la lleva, ¿no? Tira de la cadena y no se va la pierna. La siguiente imagen es un secuestro. Michael se tira enganchado desde un helicóptero que pilota Trevor. Entra rompiendo el cristal de un rascacielos y secuestra a esta persona. Y dos guardias le están apuntando. ¿Qué tienes que hacer en esa misión? Tienes que cambiar de personaje y cambiar de Michael a Franklin para que con Franklin, con un francotirador, vamos con la Barret. Tengas que reventarles a esos dos guardias que están apuntando a Michael y salvarle la vida. Y bueno, pues, estas son esas especies de combos que han querido meter en el GTA V. Y, pues, tienes que hacer estos combos en las misiones porque si no se ayudan el uno al otro no puedes seguir el juego. Por lo que tienes que elegirte a Franklin para ayudar a Michael y que salga de allí vivo. Aquí se muestra en esta imagen cómo se cambia de personaje, ¿vale? Esto es lo que nos saldría. Lo siguiente que nos han mostrado es el tuneado de coches. Nos han enseñado simplemente el cambio de color y el cambio de llantas. No sabemos si se podrá cambiar el motor, ponerle neón, lo que queráis. ¿Qué más? Te podrás ir de compras, comprarte chaquetas, camisetas, pantalones, lo que quieras. Los deportes. Los deportes yo supongo que solo se podrán utilizar con Michael. ¿Por qué? Porque Michael es el, digamos, el que tiene esa vida, ese tipo de vida. Trevor no se va por ahí de fin de semana a jugar al golf. No, no. O sea, Trevor es pobre y vive, vamos, es un campesino, vive en el campo. Y no se va de fin de semana a jugar al béisbol o al golf, perdón. No sé por qué he dicho béisbol, por decir algún deporte. Béisbol no se ha visto, por cierto. Y no creo que se pueda jugar. De momento se ha mostrado el golf, jugando Michael. De caza, de caza podremos ir con Trevor. Con los demás seguramente que también, pero con Trevor es con el que se ha visto aquí. El cambio de armas es completamente distinto al de los demás GTAs. Y se ha puesto el de red de arredección. Un círculo con, vamos, una ruleta en la que podremos elegir el arma que queremos utilizar. Con Trevor podremos ir a prácticas de tiro. No sé si con los demás personajes, supongo que también, pero con Trevor es con el que nos lo han enseñado. Con Michael podremos ir a jugar al tenis. Podremos hacer carreras con las bicicletas, hacer un tour. Y con la bicicleta también, al igual que con el avión o con el coche, pues cambia el mapa y se ve inclinado y no desde arriba como cuando vas andando. Se puede ver también aquí que te puedes tirar en paracaídas, nada nuevo. Lo nuevo es que sí ha cambiado el mapa para cuando te tires en paracaídas y es este mapa el que nos enseñan. Yo esos mapas, mira, yo no soy piloto, sé que tiene que ver con la aviación y tal, pero eso no se lo han puesto a un avión y se lo han puesto al paracaídas. Yo eso no lo entiendo, vale, para que mentir, es un mini mapa que no entiendo, pero es el que le han puesto al paracaídas. Diciendo que no lo entiendo es que no sé cómo va, lo he visto más veces, no es la primera vez que veo ese tipo de mini mapa, pero no sé cómo funciona bien. Por primera vez nos enseñan la destrucción del mapa, al igual que en Battlefield aquí, pues también podemos destrozar muros, tal. Y esto es lo más brutal que nos han enseñado, ¿no? La destrucción de un muro con una camioneta. Está la camioneta de Trevor y le preparan una trampa a la camioneta del banco. La vuelcan y destrozan un muro con ella, que eso es algo impresionante, ¿no? Y que no se había visto en otros GTAs. Otra cosa, con Trevor podremos ponernos tatuajes. Y ya lo último que nos enseñan es del multijugador. Del multijugador solo nos enseñan, pues bueno, aquí podéis ver tres vehículos aéreos. Luego podemos ver vehículos terrestres, pues un montón, ¿no? De jugadores. Creo que son 19 jugadores en online, o por lo menos lo que se han mostrado. Y luego se ve un caza. Y bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado. Like, favoritos y suscribiros para más vídeos como este, ¿no? Hasta luego. Y bueno, pues esto es todo.